Siempre desayuno, huevos, a veces pinto, a veces hago tortillas. Me llamo Margot Escamilla Castillo, cumplo 86 años mañana. De joven trabajé muchos años en Fuerza y Luz, era telefonista. Me siento muy bien, le doy gracias a Dios que vivo sola. Me levanto a la hora que yo quiero, salgo a la hora que yo quiero, vengo a la hora que yo quiero, hago lo que yo quiero sin ninguna presión de nada y que nadie me diga nada. Me gusta mucho tener matas. Estar sembrando matas y cambiándolas de lugar y regándolas siempre. Tengo que tener mucho cuidado porque ya me he dado dos caídas bastante feas, entonces tengo que cuidarme de no caerme, porque como es costeoporosis, entonces me da miedo caerme y que me vaya a tener una lesión grave. El padre de la iglesia dijo que la municipalidad tenía un programa para los adultos mayores que vivían solos, que no se hizo el acompañamiento y me pusieron este dispositivo y yo me siento tranquila, muy bien. ¿Qué haces para utilizar el servicio de teleasistencia? Rubén Cali aciende, ¿me escucha? ¿Está usted bien? Sí, lo escucho. ¿Está bien, hermano? ¿Tiene alguna emergencia? No, no tengo ninguna emergencia. ¿Ya tomó los medicamentos? Sí, ya los tomé todos, sí, gracias a Dios, sí. Ah, bueno. Yo me siento tranquila, muy bien, porque me siento como acompañada, como que tengo un acompañamiento y que estaba muy sola, y que entonces ya ahora sí me siento como más tranquila de tener eso, este dispositivo que me pusieron en la municipalidad. Me siento muy tranquila de haber entrado a este programa y muy agradecida. Y ahí estoy liberada. Gracias por ver el video.